Un día, un hombre despertó con mucha dificultad y se sintió de mal humor por tener que comenzar tan temprano su día. Arrastrando los pies y con cansancio, realizó su rutina de aseo antes de ir a trabajar. Luego desayunó con los ojos cerrados por el cansancio. Ni siquiera calentó su pan, prefirió comerlo frío por la flujera que le daba calentarlo y tomó leche directamente de la botella. Fue en su auto a la oficina, de muy mal humor todavía por tener que trabajar. Pensaba en cuánto le gustaría poder volver a su cama y descansar todo el día. Se detuvo en un semáforo en rojo y un joven se detuvo frente a todos los autos para realizar un acto de malabarismo a cambio de monedas. Su presentación fue impecable. Era evidente que el muchacho practicaba mucho, pero lo que más llamaba la atención era su actitud enérgica y alegre. Pasó por las ventanillas de los autos para recibir las monedas. El hombre tomó algunas monedas con fastidio y se las pasó al malabarista y éste le dijo con una sonrisa. Gracias por ayudarme a sostener a mi hermano. Y luego de decir eso, señaló a un niño en silla de ruedas en la acera. El hombre miró al niño. Frente a él tenía un atril con un lienzo y con maestría pintaba sobre él. El muchacho notó la cara de asombro del hombre y dijo, mi hermano es todo un artista, ¿no cree? El hombre no pudo responder. La escena le impactó y conmovió. Pudo sentir como algo cambiaba en su interior. Y cuando el semáforo cambió a verde, su semáforo interior también cambió. Ya no volvió a encender la luz roja que lo paralizaba. Siempre trató de mantenerla en verde. Ver a esos jóvenes tan activos y felices, a pesar de la situación que atravesaban, le hizo pensar en todo lo que él tenía y desaprovechaba. Tenía buena salud, comodidades y un buen empleo. Desde entonces realizó todas sus actividades sin detenerse ni quejarse y dándole gracias a Dios por todo lo que tiene en su vida. Debemos aprender a agradecer a Dios y a apreciar las cosas que tenemos y no dejar de luchar jamás por nuestros sueños y metas. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.